Música Muy bien, esta será nuestra base de operaciones Desde aquí controlaremos todos los años Música Este pende Joder contigo hermano No me cuesta Vamos a darle calor Vamos a darle calor Muy bien, recuerden las reglas Hay que ser honestos y no estaremos cagando la verdad Música No mames Es muy intro primero güey No, que vergüenza güey, ya me voy Jajaja Ah, tío Hay que escuchar en la vagina No, tío Caguen Venga ya Pero, tronco por favor Es un Mankimener Joder Me va a costar, me va a costar Música Que si para mañana ya estás down Mira, vete a tomar por culo Que si no es por mí Esta carrera no la acabas Mamón Que te aventaste una buena cabreada Contra mi hijo de gran puta No, pierda Así es Ah, tío Eh No me jodas, José Que muy te está ganando Tronco Y a ti no Eh, no Ignoraré tu comentario No puedo bajar Güey, esta perna El otro día no me costó nada de trabajo Adiós, ¿qué va a ser? Lo único desventaja es de que nos vas a alcanzar en esas putas rampas Es lo único que nos fastidia Hijo de gran puta Las imposibles de ahí Sí, güey, las del edificio Es que te tomaste 10.000 horas en pasado Me van a ganar, me van a ganar Siempre usa hacks Hasta luego Venga, una brusa Ahora sí, vas a ver, José A la hora que quieras Pinche supertac te va a ganar, culero Pero mi supertac es Jim Verga Aunque José no lo quiere reconocer Es que se iba a ir, eh No, güey, ya va a llevar Es que se iba a ver Ay Oit Vau, ya llegas hasta arriba, ¿verdad? Apenas llegas a la rampa Ah, qué pedido Aquí tendrán que agarrar vuelo desde más serio Se me intimidas Venga, tío Una polla Como la manga Como la manga de tres abrigos Venga, tío Venga, tío Joder Vamos, 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 vamos Sí, se puede Venga Ya puedo darle la mordia a mi torno Ya llegué No es capaz de ir, cortate Es Teg, güey Y adivina quién acaba de llegar Y adivina quién también acaba de llegar hijo de gran puta otra la rapa imposible que le vas a ir a dar la vuelta adiós jose en el siguiente punto muy te esperamos en la meta una bruso mira Dani se acaba de unir hola Dani y tienes que jugar un juego está ahí en modo espectador observando y viene aquí y está haciendo trampa no es trampa yo estoy haciendo la carrera a medida de mis posibilidades ¿vale? a mí no vengas a contar tu vida chaval mi supertag no brinca tanto ahora ya me acordé que yo esto aquí la hice bien para que la he recibido a ver trampa ay sí ay sí ay sí que vergas puedo hacer trampa super bien a ver pues jose ahora vemos eh te cuidas venga hasta luego como un topo o algo así sí venga jose hasta luego eh ya está no ¿por qué te cayó? porque es un mago otra vez sí sí güey jaja 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 y aquí como era jaja no recuerdo jaja es brincar por la pared para caer a en el en el trocito ese de tierra jaja jaja oh yeah bebe jaja 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 te estoy viendo algo lento tío pero que me estás comentando eh usted es el mago de las motos jaja 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 bueno jaja ya me cansé de esperarte tengo en la meta una brusa jaja No hay aquí por donde era. Ay, no puede ser. Oh, ya es con esta cosita, ¿verdad? Sí, güey. Ya dije yo que le serviría de algo. Este, güey. ¡Upsi! Vamos aquí en la rampa, que te fuiste a dar la vuelta. ¡Ah, por fin, no! Sí, güey, a huevo. Y ahí va y él también da la vuelta. Son hacks, son hacks. ¿Cómo crees que no? Tramposo de mierda, tramposo de mierda y todos hacen lo que yo hago, ¿no? ¡Claro! ¡Ah! ¡Se va a ganar, Pau! ¡No! ¡Por favor! ¡Me caí! ¡Pau, me gana! ¡Por Dios! Bueno, aquí me vas a chupar los huevos. Lo más posible, sí. Me vas a chupar los huevos tres veces, cabronazo. ¡Muy! 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 ¿Cómo lo llevas? ¡Muy! ¡Muy! ¿A poco ya pasaste esto, güey? ¡Ah, no! Ya te vi. Está bien nice tu moto, guau. ¡¿Eh?! Está bien chida tu moto. ¡Ey! ¡Más fea que la puta madre! Acuérdate que ya está el pasito, cabrón. ¡Ya sé, güey! Pero es que me está poniendo nervioso el puto de juego hacia ahí atrás. ¡Ah! Ya me acordé que esto era así. Lo debías hacer aquí con trampita y todo eso. ¡Hijo de gran miedo! ¡Que lo beso! ¡No! ¡Qué tonto soy a veces! ¡Hola, Bao! ¡Hola, de nuevo! ¡Hola, José! ¡No! Tío, es que... ¡Ah! Me cago en José. Me mete presión y no me concentro. Y aquí no recue... ¡Oh, ya! ¡No, tío! ¡Ah! Esa parte de la carrera yo nunca la vi. No sé dónde va a pasar. ¿Viste a quién vi? Observala, observala, güey, porque el hijo de puta de José ya se lo va a pasar. Y ya se lo pasó el cabrón. Bueno, déjame... Por acá hay una rampa. ¡Oh, estoy tan listo! Hijo de gran puta. Hijo de gran puta. Ahora estoy a comer mi torta. Hijo de gran puta. No me preocupo. Pero no me preocupo, va. Me voy a tener que dar mucho tiempo para... Tío... No, tío. No, tío. A ver, no te vas. Trampas, huevos, ya nomás. Ay, no puedes. No. Se lo asegura Juan Pablo, güey. No mames. No mames. No digas eso que se trauma, güey. Estoy... Estoy... ...llevando contigo. Y eso que no lo has visto de la cara, güey. Tira, no mames. Tira, pues. Ah, tío. Estoy concentrándome de mal, güey. Pfff. Pfff. Focus, focus. Concentra tu chilla en el control. Ya. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No, pues, ya está todo. ¿Creen que unos 10 minutos ya hayan acabado? Para ir. Ay, güey. No, no creo, güey. Ya está. Ve, 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 ve. Ve a desayunar. Jeje. No puedo. Yo creo que voy a vender este y me voy a comprar la Kuma, cabrones. Es que ya me tienen ustedes hartos. ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Ya casi, vao, ya casi. Uno más. ¡Ah! Jeje. No mames. Repárala. Jeje. Ay, creí que llegaría. Creí que llegaría. Creí que llegaría. No. No. No me lo pierdes a mentar, ¿vale? Que tú y yo aquí estuvimos bastante tiempo. No, tío. No iba tan rápido. ¿Qué me estás comentando? No. 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 A ver... ¿Por qué? Soy tonto como yo... ¿En serio? Cuando me traiga otra cosa, mejor una quesadilla Voy a cortar esa parte y la voy a poner en el puto video, es que... Me da igual, no la voy a poner Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? No, tío, es que... me cago en todo Yo también quiero una quesadilla ¿Pero todo para Ibar? A huevo ¿Cuánto te falta para terminar, Bao? ¿O sigues en la rampa? Sigue en la rampa, sigue en la rampa Mira, Bao, ya la neta, ya termina, wey Ya, wey, esta es la buena, wey, ya Mira, alta, 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 ya, wey ¿Qué haces de verte? ¿Qué haces ahí? Eres un vendejo ¿Qué eres, wey? No soy Juan Pablo Ay, te calla la bebe Ya, wey, ya pues, va Turip Ah, wey, vale verga Ay, ¿cómo lo llevas? ¿Qué merdas hiciste? ¿Qué? 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 ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué cojones es esa mierda? No, tío Venga, paso, paso No, no, es que yo paso, ya Tomate Yo soluciono las cosas a mi manera Venga Tomate por Ah, mierda, por fin Nooo Por mi pasé el segundo punto de control Venga, muy Un abrazo Venga, moi No, 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 no,wie No pasó, wey, sí Ay, moi Sería una pena que Moi no pasara Es que, wey, ayer la pasé Porque te estuve esperando, cabrón ¿Por qué? La pasé tan solo 30 minutos ¿Qué va? Yo quiero darle me gusta Chirania